Desde el pasado jueves les venimos contando el grave accidente sufrido por el futbolista de la Roda, Miguel Ángel Peraile. Afortunadamente pudo salvar la vida, aunque los médicos del Hospital General de Albacete, donde se encuentra, tuvieron que amputarle su pierna izquierda. En el club rodense siguen hundidos. La verdad es que me afecta bastante porque nosotros el jueves vinimos a entrenar y me encontré que casi toda la plantilla estaba llorando, estaban tristes, no sabía cómo consolarlos porque aparte de eso, a lo mejor el primero que necesitaba consuelo era yo. El momento es duro, muy duro, pero viendo el estado en el que quedó el Ford Focus que conducía el Jareño, podemos decir que la vida le ha dado una segunda oportunidad. La vida para él acaba de empezar y que ahora tiene que vivir otra vida, que Dios le ha dado la oportunidad de vivir otra vida. Entonces lo que tiene que hacer es aprovecharla, sacarle las cosas buenas que tiene la vida en otros sentidos, no solo en el fútbol. Y intentar echarle ese coraje que se necesita para seguir viviendo y yo creo que es un chaval fuerte y que lo va a conseguir. Sus compañeros continúan conmocionados. Ayer solamente tuvo fuerzas para hablar uno, José Ángel Moreno. Al pasar una cosa de estas, como un compañero como Peraíle, que era uno de los fuertes del equipo y además gran persona, pues la verdad es que te quedas muy triste y muy convencionado por lo que ha pasado. Estamos aquí para animarle, para ayudarle y todo lo que necesite, pues siempre estaremos con él. La directiva de la Rueda ha decidido que nadie más luzca el número 9 que portaba Peraíle. Un mejor homenaje que se le puede hacer a un jugador es que la camiseta que él ha portado durante estas cuatro temporadas se retirara del equipo. La vida nos pone a prueba y Peraíle tiene ahora por delante la más importante de la suya, el partido clave, el gol más decisivo y estamos seguros que lo va a marcar. Ánimo futbolista.